Elif, cariño, he visto a tu mamá por aquí. ¿Has visto a mi mamá? Sí, ven conmigo, mi vida. Vamos, por aquí, Elif. Ahora es el momento. ¿Y dónde está mi mamá? Está ahí cerca, cariño. Acércate, Elif. ¡Socorro! ¡Socorro! Vamos, niña, aquí está tu mamá. No grites, mocosa. No grites. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cállate! ¡Cállate, Elif! No, déjeme, por favor. ¡Hasta nunca! ¡Peste! ¿Cómo está, Elif? Está en cuidados intensivos. ¡Ay, alá! ¿Qué ha pasado? ¡Arsu, vamos! Perdona, pero tengo que tomar un poco de aire. Señora, no puedo hacer lo que me está pidiendo. Por favor, solo tiene que decir que el coche estaba mal aparcado. Y ya está. Mira, le puedo dar... ...dinero. No puedo, señora. Por favor, acepte. ¿Y qué tal así? Acéptelo, por favor. ¿Sí? Está bien, señora. Gracias. Nadie se va a enterar. ¿Arsu? ¿Qué es lo que ocurre? Kenan. El coche estaba mal aparcado. Lo dijo aquel hombre. ¿Cómo es que el coche estaba mal aparcado? Eso es imposible. Lo siento, señor, pero tiene que retirarlo de ese lugar. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso ahora? No sé cómo llegamos a esta confusión. ¿Arsu? A mí no me digas nada, Kenan. Está bien. Nos vamos para la casa. Madre. Llame a... Que Aise llame a la familia de esa niña. No pueden estar preocupados sin saber de ella. Está bien, señor Kenan. Vámonos, Kenan. Vamos, madre. Arsu, sube. Arsu, sube. Gracias.